El Ayuntamiento firma un convenio con la Cofradía de la Virgen de Luna. SAD se denuncia que este verano solo se sustituirá al 22% de profesionales de enfermería. La Biblioteca Municipal acoge la exposición de los trabajos que se realizarán por motivo de la Ruta Violeta. El atleta José Fernández Yuzo ha convocado para el Campeonato de España. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es miércoles 13 de junio, día de San Antonio. Muchas felicidades a los Antonios y Antonías. Continúa la firma de convenio entre el Ayuntamiento de Pozo Blanco y colectivos de la localidad. Esta mañana ha sido el turno de la Cofradía de la Virgen de Luna. Poco antes de mediodía se rubricaba ese convenio de colaboración entre el consistorio pozalbense y la Cofradía de la Patrona. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí de nuevo con Juan como representación de la Cofradía, nuestra señora Virgen de Luna, Eduardo Lucena, otro consejero de turismo para la firma del convenio, que este año el Ayuntamiento de Pozo Blanco viene a rubricar también con la propia Cofradía un convenio de 2.600 euros, donde viene a demostrar de nuevo el apoyo institucional que tiene con la propia Cofradía, no solo en el acto que celebra por la efectividad de nuestra patrona, sino también a lo largo de todo el año, todas y cada una de las actividades, no solo que desarrolla la propia Cofradía, sino que también el Ayuntamiento de Pozo Blanco muestra su apoyo en cada una de estas iniciativas. Por nuestra parte, es un motivo de satisfacción poder estar aquí un año más firmando este convenio y que seguro que a lo largo de este año, hasta que vayan llegando el próximo mes de febrero, pues iremos teniendo, como viene siendo habitual, numerosos encuentros para ir también preparando con todo el mismo, con todo el detalle y con mucho cariño, pues, esas fiestas de recibimiento en primer lugar de nuestra patrona. Me gustaría también que el compañero Eduardo Lucena y Juan, como capitán de la Cofradía de la Virgen de Luna, pues también nos pudieran decir algunas palabras de todo aquello que se está haciendo durante este año y también el motivo del cual de la firma de este convenio. Manifestar en nombre de la Cofradía el agradecimiento a la Corporación Municipal, porque tengo que reconocer que nos sentimos como en casa, en el Ayuntamiento con la Cofradía de Pozo Blanco, tenemos unas relaciones muy cordiales, muy íntimas y, además, que en todos los actos estamos siempre totalmente coordinados para que, efectivamente, lo que es la romería de la Virgen de Luna, lo que es todos los actos en torno a nuestra patrona, pues salgan todos lo mejor posible y siempre contamos con la extraordinaria colaboración del Ayuntamiento. La asociación que nos da, efectivamente, no se queda estrictamente para lo que es el día de la fiesta, el día de la romería, ni mucho menos. Nosotros somos una Cofradía, yo diría, viva, en todos los conceptos, donde durante todo el año tenemos actividades. Son muchas las actividades que tenemos y son muchas las… Todo lo que conlleva una actividad, pues conlleva gastos, ¿no? Entonces, la Cofradía, como bien sabéis, pues tenemos limitados nuestros ingresos, pero cuando tenemos cualquier evento que necesitamos del apoyo del Ayuntamiento, pues siempre están dispuestos. Y no somos nosotros una Cofradía que jamás hemos venido a pedir más de lo que necesitamos. Siempre venimos con la transparencia total en todos los documentos y lo que sí queda muy claro es que lo que tratamos es de potenciar al máximo tanto lo que es la romería como cualquier entorno a muchas actividades que tenemos a nivel de Cofradía. Bueno, reitero mi agradecimiento, la buena disponibilidad, que siempre estáis con nosotros, cualquier cosa que os pedimos, tanto a la alcaldía como a la concejalía, tanto de turismo como de obras, de cualquier otra cosa, estáis siempre en muy buena disposición. Y es lo bueno que tenemos, porque de esa forma hacemos grande lo que es en torno a nuestra patrona, a nuestra Virgen de Luna. Y yo siempre digo que todo lo que sea hacer grande a la patrona, hacer grande a la Virgen de Luna, pues hacer grande a nuestro Pozo Blanco, que es lo que realmente nos gusta a cualquier pozo del Benche. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por tu presencia. Gracias, alcalde y compañero Santi, por llevar a cabo esta propuesta que yo en su día tuve de hacer la nominativa hacia estos colectivos que también trabajan por la identidad y por las tradiciones de Pozo Blanco. Y que tú, en tu forma de establecer este año estos presupuestos, has venido a bien ayudarle de esta manera y poder incrementar también en algo la partida, como hemos hablado, Juan, pues para la realización de actividades durante todo el año. Sí decir que no se nos puede olvidar que la celebración de la romería o la patrona de la Virgen de Luna es de los eventos, sino el que más personas congrega en un día en Pozo Blanco. Y bueno, yo creo que hemos hecho una apuesta firme, hemos dado un crecimiento importante a lo que es ya no la romería, que ya de por sí tiene su peculiar o su día especial en el calendario, sino todas las actividades que hemos hecho alrededor de ese día en la que hemos conseguido la identidad de los ciudadanos de Pozo Blanco con su patrona y con su pueblo. Nada más decir que nosotros estamos para escuchar, siempre escuchamos, siempre tenemos las puertas abiertas, creemos que es la manera de gestionar este ayuntamiento y en el que es nuestra seña de identidad. Y reiterar, bueno, pues la buena armonía, como tú bien has dicho, que siempre de la mano se organizan las cosas mejor y salen mejor. Y bueno, pues ya está, ya estamos preparando la romería del 2019. Ya en octubre nos piden la primera reunión, así que esto ya es una tradición que se agradece. Y bueno, gracias también al pueblo de Pozo Blanco porque ha interpretado lo que nosotros hemos querido manifestar y es verdad que tiene una gran afluencia todas las actividades que se hacen en torno a la patrona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. También felicidades. Pues, como bien decía, no solamente porque se apuesta desde la concejalía de turismo en la romería, sino también los días previos, pues para darle muchísimo más dinamismo. Y yo creo que en estos dos últimos años, pues la verdad que ha tenido un protagonismo fundamental en los jóvenes, que también son nuestro mayor futuro y que esas tradiciones y esas raíces, pues las podamos ir cultivando de la mejor manera posible. Gracias también a toda la labor que hacéis tan importante desde la cofradía. Creo que mantenéis de manera primordial nuestra cultura, nuestras raíces, pero sobre todo nuestras tradiciones de la Virgen de Luna y eso es para aplaudir esa labor y ese esfuerzo y ese compromiso también que hacéis con el pueblo de Pozo Blanco. Sin más, daros las gracias a todos y que paséis un muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Se acerca el verano y uno de los caballos de batalla de la sanidad es precisamente el tema de las sustituciones por las vacaciones. El Sindicato Profesional de Enfermería Satche Córdoba ha denunciado que solo el 22% de los profesionales de enfermería que disfrutarán de sus vacaciones este verano van a contar con la contratación del correspondiente enfermero o matrona, o enfermera, para su sustitución en el puesto asistencial a los pacientes que ocupaba, tanto si es hospital como si es centro de salud. Son datos que se desprenderían de un estudio realizado por el Satche tras analizar la sustitución de contratación estival prevista a los centros sanitarios de la provincia. En concreto, para la sustitución de los más de 72.000 jornadas que generan las vacaciones de enfermeros, enfermeras y matronas en la provincia, solo se prevé una oferta media de contratación de unas 18.000. El resto de ellas no dispondrán del personal necesario para sustituirlas, lo que conlleva irremediablemente una sobrecarga asistencial a los compañeros y compañeras que permanecen en las unidades y centros de salud. Es decir, se ven obligados a realizar el trabajo del compañero que se encuentra de vacaciones sin dejar de poder hacer el suyo. A juicio de Satche, esto es una temeridad que pone en riesgo la atención sanitaria, la seguridad del paciente y también de los propios profesionales. Satche prevé de manera detallada que el Hospital Valle de los Pedroches solo realizará contrataciones para el 26% del personal de vacaciones, reduciéndose un 9% respecto a 2017. Esta situación, llena de precariedad y riesgo para los pacientes, la sanidad cordobesa provocará la destrucción de más de 600 contratos en solo unos meses, lo cual deja al descubierto la mentira de la Junta de Andalucía cuando reiteradamente afirma, sin pudor, que sus recortes no destruirían empleo ni generarían inestabilidad laboral. La realidad evidencia justamente lo contrario, según el Satche. Como consecuencia de esta inestable y vergonzosa situación, continúa el comunicado, los ciudadanos de muchos pueblos se verán obligados a compartir el mismo profesional de enfermería y verán disminuido el tiempo de disponibilidad horaria y, por tanto, de atención sanitaria en el centro de salud. La suspensión de programas de salud en atención primaria propios de enfermería, como diabetes, colesterol, obesidad, niños sanos, hipertensión, etc., durante el verano, por falta de profesionales, impedirá durante tres meses la continuidad de esta atención preventiva y de cuidado a los ciudadanos. Finaliza el Satche acusando al Servicio Andaluz de Salud de insensible y antisocial, ante las necesidades de medios y recursos para atender a las personas con problemas de salud y ánima, por otro lado, a los ciudadanos de la provincia, a que cualquier deficiencia que sufran por falta de personal la denuncien por escrito en la unidad de atención al ciudadano y en los medios de comunicación, pues la situación es inaceptable. La Biblioteca Municipal acoge la exposición de los trabajos que se realizaron con motivo de la Ruta Violeta, organizada por la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, con el fin de poner en valor la figura de muchas mujeres de Pozo Blanco que han contribuido al desarrollo social, cultural y político de la localidad. Estuvimos hablando con Patro Madrid, de la Asociación Ventana Abierta. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva exposición que había organizado desde Ventana Abierta que nos vamos a poder encontrar aquí. Hola, buenas tardes. Mira, pues la exposición solamente se trata de que se visualicen los paneles explicativos que hicimos junto con los vídeos, porque sabemos que hay mucha gente, incluida nosotras, que no pudimos ver ni los paneles ni los vídeos al completo y entonces hemos querido hacerlo en la biblioteca para que más personas tengan oportunidad de verlo. ¿Se divide como en cuatro bloques, no? Cuéntanos un poquito. No, bueno, son cuatro bloques porque son los cuatro homenajes que llevaron paneles explicativos. Hubo dos homenajes más que no había paneles, con lo cual no están aquí. Un panel está dedicado, que está a Luciana López, que se le hizo el homenaje ahí en el Pozo Viejo, el otro es el de la Salchi, con fotografía explicativa sobre la Salchi, el voto de las mujeres en España y a las primeras maestras. Entonces, son los cuatro paneles que hay porque son los cuatro que se hicieron en la Ruta Violeta. ¿Cómo habéis recopilado toda esta información? Uf, bueno, la información esta nos hicimos grupos dentro de la asociación, cada grupo se dedicó a un tema y entonces cada una se ocupó de recopilar la información que necesitaba, pues haciendo entrevistas a personas mayores, por internet, echando mano a libros que hay aquí, a gente que tiene conocimiento sobre el tema y así, y con mucho trabajo, claro. ¿Pusiste un año como meta o...? Bueno, pusimos más de un año realmente, como meta, sí, porque sabíamos que iba a ser largo y entonces nosotros, además de hacer esto, ya sabéis que nos dedicamos a más cosas y tanto no podemos. Aparte de estas fotografías y estos documentos, también podemos encontrar un vídeo, ¿no?, pero ¿de qué trata? ¿De lo mismo? Hay los vídeos, se proyectaron tres, uno va sobre la vida en el campo de la aceitunera, otro hace una recopilación de lo que fue la salch y, bueno, y cómo quedó después de que la industria se viniera abajo, y el otro que es sobre las tejedoras. Son los tres vídeos que están rulando en la tele. ¿Desde ventana abierta qué balance hacéis de esta primera Ruta Violeta? Bueno, pues para nosotros muy positivo, porque fue mucha gente, además nos han dicho que les gustó mucho y sobre todo que fue muy participativo, porque nosotros nos quedamos sorprendidas realmente de la cantidad de gente que fue, nos alegró mucho. Y también el hecho de que tanta gente asistiera a un acto de visibilización del trabajo que hicieron las mujeres y como la economía de este pueblo, que tanto se dice que depende de los ganaderos, de los aceituneros, del no sé qué, pero nunca se ha nombrado a las mujeres como partícipes de ese logro económico que tuvo Pozo Blanco en su época. ¿Cómo surgió la idea esta de exponer aquí la fotografía y eso que ya se pusieron en la ruta? Pues porque nos dijo mucha gente que no les había dado tiempo ver todos los actos que les gustaría, y gente que no había podido venir, que les gustaría ver al menos parte de la documentación que se había recopilado, y bueno, y nosotras también, que ya te digo que yo, por ejemplo, solamente vi el primero que fue en la cooperativa Libarera y el último porque tenía que estar yo, y ya está, ya no pude ver más, y así todas las demás. ¿Se está pensando ya en una segunda ruta? ¿Hay algo ya...? Todavía no. Esperaros que pasen las vacaciones, que nos merecemos descansar un poquito, que llevamos un año muy agotador y tenemos que descansar. Empezaremos a pensar cuando vengamos en septiembre. ¿Pero que no se va a quedar solamente en...? No, no, no. Nuestra pretensión, por verla a repetir, lo que no sabemos, anualmente quizás sea un poco demasiado precipitado, pero bien anualmente, por ejemplo, sí. O sea, que todavía quedan muchas mujeres que descubrí. Muchísimas, por supuesto. Muchas, muchas. Tener en cuenta que, como se decía en la huelga del 8 de marzo, si las mujeres se paran, se para el mundo. Así que... ¿Hasta cuándo vamos a poder visitar esta exposición? ¿En qué horario? Hasta el viernes de esta semana y en horario de seis y media a nueve y media. Mañana jueves a las nueve de la noche, en el auditorio del recinto ferial, la asociación Pozo Blanco Educa ha organizado una conferencia a cargo de don Fernando Alberca de Castro, actualmente profesor de segundo y cuarto de ESO, orientador de un centro de primaria y profesor del centro de magisterio en la Universidad de Córdoba. El atleta pozalbense José Fernández Justa ha sido convocado por la Federación Andaluza de Atletismo para disputar el Campeonato de España Escolar por Autonomías del 15 al 17 de junio en Áviles. Ayer el Club Deportivo Pozo Blanco presentó oficialmente al nuevo técnico que estará al frente del equipo blanquillo en la próxima temporada. Se trata de un viejo conocido de la afición pozalbense, Juan Carlos Quero. No voy a hablar mucho de su trayectoria, porque todos la conocemos, creo yo, como jugador y como entrenador. Yo creo que está haciendo, o ha hecho, una campaña importante. Estoy aquí hoy para presentarlo. Él ahora os comentará su proyecto, su idea, su manera de actuar y esperemos que esta temporada se salga como todos pensamos. Con todo el mundo, es verdad que es la primera vez que empiezo a entrenar en fútbol más mayor, más profesional, pero la idea del fútbol la he llevado toda mi vida. He jugado al fútbol 20 años, he estado en mogollón de vestuarios, he pasado prácticamente por todas las categorías y sobre todo sabiendo que es un momento importante para mí y por lo tanto, cuando llegue a este tipo de momentos, de oportunidades que tengo que agradecer al club, que hayan pensado en mí, pues imagínate la ilusión, las ganas y el compromiso que tengo que tener para sobre todo las personas que han confiado en mí, no defraudarlas y sobre todo ayudar todo lo posible de mi experiencia que tengo en el fútbol para que el equipo cuando lo vea ahí, cuando lo vea todo el mundo, pues sepa que es un buen equipo de fútbol y un buen grupo de profesionales. Es un trampolín, es un sitio importante a nivel de Córdoba y sobre todo hay que intentar devolver al club al sitio que se merece, hacer campañas buenas, que todo el mundo hable bien, que la gente se enganche y sobre todo a nivel individual para mí, pues evidentemente es una oportunidad muy, muy buena y de hecho, pues si tuviera la más mínima duda tanto del proyecto como de lo que yo puedo aportar, evidentemente hoy no estaría aquí. La gente que me conoce sabe cómo soy y cuando tengo la más mínima duda, pues intento no embarcarme en cosas que no creo, ¿no? Y evidentemente creo tanto en el proyecto del club como en mi trabajo, ¿no? Por eso estoy aquí, aquí sentado hoy. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento firma un convenio con la Cofradía de la Virgen de Luna. SAD se denuncia que este verano solo se sustituirá al 22% de profesionales de enfermería. La Biblioteca Municipal acoge la exposición de los trabajos que se realizarán por motivo de la Ruta Violeta. El atleta José Fernández Yuzza, convocado para el Campeonato de España. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche.